Con la que hay 24 y la abandona ¡Otro pedo! ¡Ya verga! ¡Jale ese viejo! Ahí te va chiquitita Se viste a llegadores Nomás porque mires que te quiero más a ti chiquita Porque te me agüita Y entiendo que estás destrozada Ya pero no sé lo que pasa Y se me hizo fácil, me sentí cabrón La pila no se acaba, apague el phone Por eso no entraba en llamadas La morra fue la que se me acercó Tal vez la trocona le enamoro No tengo la culpa de nada Porque en cada momento yo estaba pensando en ti Y descubrí que me gustaban más tu beso Un perfume y todo eso Y ni hablaremos del sexo Y descubrí que tú me querías sin ni un peso Y a mí me importa más eso Que perderme en los excesos Y descubrí que tú naciste para mí Yo no quería hacerte sufrir Perdón este triste infeliz Y descubrí que me gustaban más tu beso Y descubrí que me gustaban más tus besos Un perfume y todo eso Y hablaremos del sexo Y descubrí que tú me querías sin ni un peso Y a mí me importa más eso Que perderme en los excesos Y descubrí que ya no soy nada pa' ti Perdóname, yo soy así Entiendo si te quieres ir Ay, no más chiquitita Ya verga, compadre Ahí suena el vergazo, hijo Ay, no más chiquitita Ay, no más chiquitita Ah, no más chiquitita lemonade